Si vas a terminar el colegio, deberías saber resolver esta operación combinada con fracciones. Así que préstame mucha atención porque lo vamos a resolver paso a paso, ¿de acuerdo chicos? Muy bien, a ver, empezamos. Vamos a bajar por aquí 8 séptimos, muy bien, entre el resultado, mira, de la raíz cúbica de 8 sobre 343. La raíz cúbica de 8 es 2, muy bien, y la raíz cúbica de 343 es 7, muy bien. Bajamos lo demás por acá, menos 14 tercios, muy bien, que multiplica a toda esta expresión, 7 octavos menos 2 quintos, que divide a esta potencia. 4 quintos al cuadrado, 4 al cuadrado nos da 16, y por acá 5 al cuadrado que nos da 25, listo, muy bien. Ya hemos resuelto, mira, las raíces con las potencias. Ahora, mira, acá tenemos una división que podemos resolver, y aquí también, mira, dentro de este corchete también podemos hacer esta división acá. A ver, para que me entiendas, yo puedo hacer lo siguiente, mira, puedo colocar así.